Vamos a plantear en esta instancia el cumplimiento de los temas que la Presidenta enunció en su discurso del martes pasado. Conocer el estado actual del memorándum de acuerdo a la legislación iraní, o sea, si fue aprobado por el Congreso, o sea, si no fue aprobado por el Congreso, si fue aprobado por el Congreso, entonces establecer el marco con el cual vamos a formalizar la fecha de conformación de la Comisión y al mismo tiempo el viaje de las autoridades judiciales a Teherán. Estamos abiertos al diálogo, pero esos son los temas que nosotros llevamos, que son los que planteó la Presidenta que la Argentina quiere conocer. ¿En qué momento se va a hacer el sábado la reunión? ¿Por la mañana? Sábado por la mañana. Acá en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas. Entonces, repasando, Argentina lo que va a llevar ahí es el estado parlamentario, cuándo va a... O sea, conocer el estado del memorándum en la legislación iraní, o sea, qué hizo Irán con el memorándum que tenía que ser aprobado por el Congreso, por las autoridades pertinentes. ¿En qué estado está? Si fue aprobado, o sea, ponerlo en práctica. Si no fue aprobado, cuándo va a ser aprobado. Y ya les digo, establecer fechas precisas para el viaje de las autoridades judiciales y al mismo tiempo la conformación de la Comisión entre los dos países. Vuelvo a repetir, porque a veces en algunos diarios leo algo que no es correcto, que es, no es vinculante. O sea, la Comisión es una Comisión que informa a los poderes ejecutivos, pero no es vinculante con la Justicia. La Justicia tiene su propio dinámica y no está relacionado con el accionar de los poderes ejecutivos. En ese sentido, quiero decir, para que no es que algo depende del otro, son dos caminos distintos. El de la Comisión es un camino, o sea, que no es vinculante, y el de la Justicia es otro camino. Ambos caminos, o sea, si bien tienen el mismo tema, el mismo tema no son a sí mismos, o sea, no se los puede vincular.